¡No te haces que ser mejor que te voten! ¡No te haces que ser mejor que te voten! Hoy ya no has dedicado por tu trabajar Tienes el mensaje a ti no son golpes Decimos lo que sabes pero sabemos como hablar Es como un cabrón La música nacional Nosotros en la misma manera que suene igual Dijamos el mono pero no está lo mismo Que viene flageando como los demás ¡Heliz! 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 We are South American Rockets 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 ¡Gracias!